O más, ojalá las adictas me vendan esa cantidad, o no importa, ellas me lo van a responder. Bienvenida a la Argentina, Betiana Blum, María Valenzuela, Cecilia Lopaso, Emberalda Vite y Erika de Sauturriestra. ¡Bravo! ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. ¿Todo lindo? Exactamente, te quería comentar. A ver, Betiana, arranquemos con... Ya vamos escuchando y mirando un poquito. Sí. Entonces nosotros vinimos a promocionar adictas a vos. Sí. Bueno, porque están muy agrandadas, ayer llenamos ovación. Ova... Maravilloso. Un lujo. En el multiteatro, ¿verdad? Yo, vamos a hacer un topless, está anunciado. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. ¡Bravo! Las chicas se van a alargar. Van a volver otro día, van a preparar, se van a pronunciar un poquito, topless. No, en la calle Corrientes, en el multiteatro ellas... Sí. Ah, se ponen en bolas directo ahí. Lo dan todo por las tablas. Aparte, hoy, queríamos decir... Ya están topless. Ya tenemos el topless. Che, no es fino. Me dan por satisfecho. No hay tiempo para prepararlo, está bien. Me gustó, me gustó. Se lo pedí a Jimena y me los regaló. Me gustó la creatividad. Son tres para la energía, me los llevo al teatro. Le pedí a Jimena, se los iba a usar, me dijo que no. Guarda el chivo. Y me llevo los limones. A veces hay personas que me besé, Ana. Queríamos saber si había algún técnico soltero porque los vamos a besar. Lo van a besar también. Bueno, todo lo que tratamos en el móvil lo van a hacer ustedes hoy, pero no va a haber tanto tiempo. Yo necesito que me digan adictas a qué son y qué puede esperar la gente en la obra. También relacionarlo con la vida real. ¿En Esmeralda, por ejemplo? Bueno, yo soy adicta a mi papá. Ajá. Oh. Ya nos metió una ternura de entrada que nos mató. Nos mató, nos pegó el corazón. Adicta a papá. Sí. Y bueno, nada. Es adicta a su padre. En realidad, por la soledad que tiene de este padre ausente. En general, uno cuando es adicto, es adicto porque está solo, ¿no? En los drogadictos o cuando pasa ese tipo de adicciones en general es porque estás en falta porque algo tenés. Y entonces esta falta de padre hace que de alguna manera yo sea adicta a él por estar sometida a él, no porque esté. Qué quilombo, ya. Aprenderme la letra de todo eso sería un problema. No, ya sé. Ayer hicimos ensayo general y fue una ovación. El estreno es hoy en el multiteatro con público y con amigos a las 21.30. Ya la gente hoy podrá verlos. Porque la obra es muy tierna, es como, es muy dulce y es muy entrañable porque habla de la soledad de todos los personajes de cada uno. ¿Y todos son adictas a alguien? A alguien. Claro. Adicta a vos. ¿Vos a quién? Hay muchas patologías. Creo que las patologías más importantes son estas dos porque es adicta al padre y adicta al hijo, que son vínculos de sangre directa. Después están las demás adictas. ¿Vos sos adicta? No, también adicta. La adicción más importante es la mía porque es adicta al ídolo. ¿Al ídolo? Al ídolo. Yo soy adicta a Julio Iglesias. ¿A qué? La burrita Ortega. ¿A quién? A Julio Iglesias. A Julio Iglesias. Y esto yo creo que tiene su peso. Sí, sobre todo el perfil derecho de Julio. Exactamente. Que genera adicción. Cuando me clavó la mirada lo uso de perfil. Sí, yo lo cuento. ¿En la vida real también sos adicta a Julio Iglesias? ¡Ah! ¿Me escuchás? ¡Julio, te amo! Yo creo que sos adicta a Julio también, de posta. Es muy fan, es muy fan. Es muy fan, es muy fan. ¿Érica? Yo soy adicta al amante. Bien, me gustó. ¡Ah! Bueno. Me gustó. Vamos con esa teoría. A ver, ¿cómo se hace una adicta al amante? La típica. Si sos amante, tenés que hacerte adicta a tu amante. Si no, no lo podés sostener. Pero la adicta al amante no tiene el prurito de, soy la segunda, tenés que dejarlo para casarte conmigo. Tenés que dejar a tu mujer. Sí, igual no se siente la segunda. Por eso. Se siente la mujer. La adicta al amante, se siente la uno, la mujer, la grosa, la gigante. La uno que está eternamente esperando que se separe. Pero no lo dice. Cree que se va a separar, ¿eh? Tiene la convicción de que un día se va a separar. Pero no tiene el complejo de ser la segunda. Por eso no puede cortar. Ah, palalá. Porque está esperando que se separe. Sí, voy a ir a ver la mañana. Nunca se separan. ¿Y Cecilia? Sin embargo, la número uno es la esposa. Es la que es adicta al marido. Sin menospreciar a mis compañeras, es la adicción más importante. Vos sos la Evelyn von Brocke antes de separarse del hombre. Exactamente. Por decirlo de algún modo, que era como, mi marido, mi familia, mi marido. Después la criticaban pobre por eso. Tiene una adicción enorme. Tiene cinco hijos, tiene la vida armada desde que era muy chiquita con ese hombre. Y evidentemente viene a ocupar un lugar que ella individualmente no tiene. Y entonces, bueno, modestia aparte, mi personaje es desopilante y el mejor de todos. O sea que es adicta a la familia. Comparto. No, a la familia no. Al marido. Perdón, perdón. Después se lleva la sorpresa. Bueno, la institución del marido también conforma familia detrás de eso, pero está bien. Ella es al marido. El marido lo es todo. Total. La puede cagar de arriba un poste, pero ella es al marido. Al marido, al marido. Sí, pero es que todas somos adictas a alguien porque en el fondo estamos solas. Todas somos enfermas. Ella está sola. Todas somos enfermas. Todas necesitamos a alguien porque sean adictos por estar solos. Hablábamos con nuestra productora Gabriela Bustu y le decíamos, ¿es moda esto de hacer? ¿Vieron que hay muchas obras de teatro con solo mujeres? Sí. Hace rato. ¿Es moda o es hace rato? No, hace rato. ¿No hay más ahora? Nosotros hicimos porteñas durante mucho tiempo. Yo hice las chicas del calendario que también eran todas mujeres. Bueno, no, 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 no. Nosotros que nos morimos tanto. Sí. No sé, no hay más cosas para decir las mujeres. No es de estos últimos dos años. No, no, no. Siempre hay elenco solo de mujeres. Yo lo que quiero decir de la obra, porque así hablamos de particularidades, pero la obra, que es lo que vamos a presentar y de la que somos parte, son como cinco espejos, ¿no es cierto? Donde la gente va a reflejar de distintas maneras, distintas cosas, porque todos tenemos algo de cada una. Y esto está planteado de una forma muy positiva, profunda. O sea que la gente se ríe mucho, se ríe mucho, pero también recibe conceptos, recibe también qué les pasa, esto que decían las chicas, de la soledad, que de pronto hay en algún aspecto en cada una, cómo se nutre. ¿Y de qué pasa? Porque está genial, porque sucede en un aeropuerto, entonces no es que somos amigas. Y esto hace que de pronto se puedan juntar personas de distintas clases. Claro. Porque si no, yo no soy amiga de esta mujer de clase alta, que soy un... Claro. Viste, vengo de clase baja. Es que la situación es en el aeropuerto. O sea que los condimentos están todos. La situación cayó en el aeropuerto, cinco mujeres, el título me encanta, adictas a vos. Al hombre, siempre al hombre. Siempre al hombre. A vos y al hombre. La gente se va a sentir identificada, porque todo lo que pasa de todo, y hacemos catarsis, y revelamos todos nuestros secretos, y lloramos, y nos ponemos contentas, y sufrimos, y todos nos peleamos, pasa de todo en el escenario, entonces es como una recorrida por todos los escenarios. Con la dirección de Marcos Carnevale, un tipo muy generoso, que ha laburado individualmente con cada una, y en grupo también, y que escucha, y que aporta, y que acepta la propuesta de cada una. Ese año Marcos hizo la película, ¿no?, Corazón de León. Sí, sí, claro. La verdad que es un lujo trabajar con Marcos. Sí, pero me di cuenta que dirigía como el culo, pero me rebuscaba, ¿eh?, no creas que no. Chicas, las vamos a ir a ver, recordamos, multiteatro... Multiteatro de miércoles... No, a viernes, 21.30, sábado, 20.30, 22.30, y domingo, 21.00 horas, con producción de Bachi. Vamos a nombrarlo a Bachi, 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 que es una maravilla, es una maravilla. Y Córdoba, la iluminación. ¿Y el teatro en el multiteatro o Rottenberg? Multiteatro. Gracias por haber venido, adictas a vos, las pueden abrir al teatro, se quedan las chicas, y para el final...